¿Hay dinero en la casa? ¿Qué? ¿No? Bueno, no lo he comprobado. ¿Tú lo has comprobado si hay dinero en la casa? ¿Qué clase de jodido poli eres? Quitus Trailers, visita mi canal. Cinco y medio. Cinco y medio. ¿Qué coño significará eso? Hay una peli llamada Ocho y Medio, de Fellini. Y otra llamada Seven. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Es este concepto de trabajo policial? Bueno, puede que para el asesino sea la víctima Cinco y Medio. Sigue. Es posible que ella matara a cuatro personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número Cinco y Medio. Interesante teoría. O sea que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie. Es una posibilidad. Quitus Trailers, visita mi canal. Pues sería una privicia en Galway. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!